Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Hoy juega es por Huancayo ante Cantolao por la jornada 7 del torneo apertura Liga 1 Bexon 2023 Los huancainos llegan a este cotejo tras caer 4 a 2 frente alianza atlético, mientras el delfín viene de perder 2 a 3 ante Cusco Fútbol Club Este juego está programado para el día sábado 4 de marzo a la 1 de la tarde hora peruana Figuera es nuevo jugador del Club Lomín de Santa Cruz El anuncio lo hizo oficial el propio club olimpiano a través de sus redes sociales donde le dieron la bienvenida al criollo Ojo que Arquímedes viene de jugar la temporada anterior con la Universidad César Vallejo de Perú Jugando un total de 68 partidos agregándole 3 encuentros de Copa Libertadores Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video